Bien, imagino que todos saben por qué están aquí Así es, son criaturas llenas de violencia Pero en las próximas ocho horas Habrán de convertirse en infantes que Volverán a ser miembros positivos de esta sociedad Después seguiremos trabajando y almorzaremos Y si nos queda tiempo seguiremos trabajando Adelante, Lou Producciones del tribunal presentan Hola, soy la Sargento Cruz Y estoy aquí para hablarles De la ira de carretera ¡Ay, Dios! ¡Cállate, panzón! La Sargento está hablando Adelante, querida En esta época moderna de comida rápida Contestadoras y relaciones de una sola noche Las personas están llenas de ira Lo que van a ver no es agradable Ira de carretera, la muerte obscena ¡Quítate, idiota! ¡Aprende a conducir, imbécil! Te sentencio a besarme el trasero ¿Les parece conocido? Debería La ira hace grande a esta nación Pero deben buscar la salida indicada para esa ira Disparen un arma hacia su televisor Peleen con alguien más tonto que ustedes O escriban una carta amenazando a un famoso Así al salir a conducir Dejarán esa violenta ira En el lugar que corresponde Su casa Fíjate Fíjate Fíjate